Noticieros Teleurban La metrópoli capitalina acumula cuatro días consecutivos de mala calidad de aire. El gobierno de la ciudad ha reconocido que no existe un protocolo de emergencia. Sin embargo, algunas de las recomendaciones son, en medida de lo posible, evitar realizar actividades al aire libre, utilizar cubrebocas catalogados de alta eficiencia y acudir al médico general en caso de presentar molestias. A partir del próximo año y hasta el 2023, regresará el Gran Premio de Holanda a la Fórmula 1. Este se celebrará en el circuito de Sandburg, 35 años después de su última aparición y, se especula, sustituirá al jefe de España. La propuesta de declarar inválida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos está a punto de ser desestimada, lo que provocaría que la norma que prohíbe a los funcionarios ganar más que el presidente quede vigente como está. Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte, tres de los 11 ministros se pronunciaron en contra de la propuesta de declarar inconstitucional e invalidar la ley por supuestas violaciones al procedimiento legislativo y omisiones en el texto legal. Una gran operación de carácter nacional llevó a la captura de más de 50 personas acusadas de ser parte de una red de matrimonios falsos a gran escala. La investigación del Servicio Migratorio de los Estados Unidos, del IC, señaló 206 cargos contra un total de 96 personas por tener vínculos con esta mega red de fraude migratorio. A más de seis meses de la fallida instalación de una pieza conocida como K invertida en el sistema Kutzamala, la Comisión Nacional del Agua presentó un nuevo proyecto para mejorar la distribución de líquido en las alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. Noticieros Teleurban